Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodas porque hoy vamos a volver con historias de internet Tengo varias historias preparadas, ¿vale? La traeré a lo largo de la semana Pero hoy nos vamos a centrar en la república o el país de internet Keikistán ¿Qué contra es esto? ¿Y por qué demonios está todo el mundo hablando de esto? Todo este bombazo informativo que ha sido muy, muy gordo en Estados Unidos y vamos a ver por qué Primero, ¿qué es Keikistán? Keikistán es el país de internet, un país formado, como no podría ser de otra manera, por 4chan Pero ¿de dónde nace? ¿vale? Vamos a empezar por el principio Y esta bella y hermosa historia se remonta a finales de 2015, principios de 2016 Cuando teníamos a un Donald Trump que todavía no era presidente, pero ya apuntaba a maneras, ¿vale? Que se puso a decir gilipolleces por Twitter Muy importante que sepáis que Donald Trump, el Donald Trump de finales de 2015 No es el Donald Trump de ahora, ¿vale? Que ahora tenemos una persona completamente seria Que no dice tonterías por Twitter Muy centrada y que está en todo momento atenta a lo que tiene que estar En 2015 era un poco más locuelo, ¿vale? Y se dedicaba a liarlo un poco en Twitter Y puso este mensaje Puede decir, todo bien, ¿vale? Si un meme ha utilizado un meme Pero madre mía, lo que viene después El meme que utilizó fue el meme de Pepe la rana Un meme muy, muy importante Y que es el que lo petó a lo largo de 2016, ¿vale? Lo petó muy, muy fuerte Que en un principio, como sucede con los memes Tenía una intención, ¿vale? La intención era poner la cara del pobre Pepe En situaciones en las que se sintiesen demasiados feels O por así decirlo, demasiado cringe, ¿vale? Era un momento así de más tensión Como siempre pasa en estos memes, ¿vale? Pues se fue degenerando, se fue degenerando Y ya se utilizaba Pepe de Frog Pató, pató Por cierto, meme o momo Que ahora está el gran debate Porque ha salido ahora el momo Que es como el meme sin ser el meme Meme momo Twitter follower Qué palabras más bonitas, ¿eh? Pero otro día hablaremos del momo Ahora nos vamos a centrar en Pepe de Frog Todos tenemos que saber una cosa, ¿vale? Cualquier cosa que se genere en internet Por muy hermosa o muy inocente que parezca Es cuestión de tiempo que se pase al lado oscuro Y que acabe siendo una perversión nazi Pedófila de sí misma Por supuesto pasó con Pepe de Frog Que sí, que había unos memes graciosos Pero después estaban los memes de Pepe de Frog nazi De Pepe de Frog judío, etcétera, 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 ¿vale? Es algo que sucede con todos los memes La cuestión es que esto se podría haber quedado En otro meme de internet Pero por alguna misteriosa razón Que no acabo de comprender, ¿vale? Hillary Clinton Recordemos la que iba a ser presidenta de Estados Unidos Hasta que dijo Hostia, a lo mejor no lo soy, ¿vale? Empezó a liarla muchísimo Diciendo que Donald Trump había utilizado Unas imágenes nazis y fascistas Para, en su propia cuenta de Twitter Para así desprestigiarlo Vamos a ver Esta internet Pues ya está Pues ya saltó la liebre, ¿vale? Estaba internet diciendo Esta señora acaba de decir Que Donald Trump está utilizando Pepe la rana Que como símbolo nazi Se quedó todo internet así flipando Dijo Pero, o sea Cogió el señor internet, ¿vale? Con un señor grande Y fue a hablar y dijo Oye, que esta vez no intentábamos trolear, ¿vale? Que lo habéis liado solo vosotros Que Pepe de Frog es una gilipolle Y le habéis liado O sea, estaba todo internet diciendo Hillary Clinton Está hablando de Pepe de Frog Y nosotros no hemos sido O sea, ha sido ella sola Yo que sé Esta señora para presidenta ya En fin, ahí empezó a liarse, ¿vale? Que Pepe de Frog era nazi Que fomentaba Hasta dónde va a llegar la sociedad Hasta dónde está el límite De la libertad de expresión Eso es nazi Pepe de Frog Conlleva en matar judíos Por la calle, ¿vale? Debates en televisión, ¿vale? Diciendo Fue el debate de los memes Estoy hablando ahora Estoy situándome un poco Pues sobre esta fecha, ¿vale? Inicio de 2016 Debate en televisión Hasta dónde va a llegar internet, ¿vale? La gente diciendo Es que nadie piensa en los niños Es que nadie va a pensar en los niños, ¿vale? Todo muy muy hardcore Y por supuesto Como se caracteriza internet Después de haber visto Este montón de mierda Que salió por Pepe de Frog Dijo Vamos a tomárnoslo un poco calmado, ¿vale? Vamos a relajar un poco los ánimos No Lo que hizo fue Quieres nazi Toma dos tazas Ya que en esta época Al ver todo lo que se estaba formando Lo que es el tablón de 4chan de política Decidió ya echar toda la carne en el asado A modo de curiosidad El tablón de 4chan de política Es Paul, ¿vale? De política Aunque ellos prefieren ser llamados polacos ¿Vale? A modo de No sé si os acordáis Todo el tema de Polonia, ¿vale? Un señor con un bigotito así pequeño Que hacía como mucha gracia, ¿vale? Y cogió y dijo Oh, pues voy a invadirlos Porque quiero ser amigos suyos, ¿vale? Pues, ¿vale? Ya van por ahí los tiros Y ya empieza el festival nazi Ya que crearon y formaron La organización de Kekistán, ¿vale? Lo que es el país de Kekistán Que tenía como dios a Kek Y como Pepe de Frog a su profeta Y crearon toda una historia Una mitología Libros enteros Pos enteros Hablando de qué había pasado Y qué había dejado de pasar Y lo que sacamos un poco en esencia, ¿vale? Es de estas cosas magníficas y maravillosas De internet Ya que dijeron Vamos a hacer una bandera Pues podemos coger La bandera nazi Y cambiar las espásticas nazis Por Kast de Kekistán, ¿vale? Pero después la historia Que es lo más grande que tiene internet Es la historia de los judíos Ya que son un pueblo oprimido Que tuvo que ir al lugar elegido, etc. Es como los judíos Con la bandera nazi, ¿vale? Para que viésemos un poco El nivel del que estamos hablando Por supuesto La xenofobia y el antisemitismo Son parte de su religión y su cultura Y entonces por eso no podemos decirle nada Algo un poco parodiando Incluso los toros en España, ¿vale? Decía, es que es mi cultura Es parte de este país Lo siento, pero somos racistas Porque nuestros abuelos eran racistas Y es una tradición Que tenemos que mantener Todo muy lógico Lo más importante Que debemos de entender Es que en este momento Había, sin exageraros Decenas de países imaginarios Creados por 4chan, ¿vale? Eran distintos países Este adquirió mucho más poder No solo por el tema de Pepe Que era su profeta Sino también por el tema De que lo utilizaron como ejemplo Para, en esos momentos Uno de los grandes problemas del mundo Era todo el tema De los inmigrantes, ¿vale? Recordemos, la gente Que huía de Siria Y llegaba a Europa Para intentar huir de la guerra Entonces tenemos un país Que su historia imita El conflicto israelí, ¿vale? Todo el tema de los israelitas Y los palestinos, ¿vale? Pero que después salta a Siria Y ahora presenta No voy a meterme yo ahora En un mapa geopolítico A explicar eso más que nada Porque yo todo lo que sé De política Lo sé de Wikipedia Y Arturo P.R. Reverte, ¿vale? Son mis dos pilares fundamentales Para entender cómo va el mundo La cuestión Y más divertido de todo esto Es que en Estados Unidos Que es de donde sale La mayoría de gente No tienen mucha idea De este tema, ¿vale? No tienen mucha idea De qué es lo que estaba pasando Entonces Era como Ver el conflicto sirio Pero de una manera De decir Hostia, no tenéis ni puta idea De lo que estáis hablando Es como No, somos nosotros Que estamos huyendo de los opresores Y entonces nos vamos allí Pero estamos invadiendo En fin Se montaban ellos solo sus películas Y depende de quién contase la historia Eran los buenos O eran los malos O eran los regulares Y así se formó este país gigantesco La cuestión es que este país Como pasa con internet Iba mutando Iba cambiando Depende de quién lo escribiese, ¿vale? En unos momentos eran como nazi En otros momentos eran refugiados En otros momentos eran judíos En otros momentos eran xenófobos Y querían a todos los inmigrantes Fuera de su país, ¿vale? Incluso hay gente que intenta Recopilar toda esa historia Y ha formado incluso líneas cronológicas Que hablan de qué pasó en cada momento Entonces pues ya aquí te meten Los pobres que quistaníes, ¿vale? Que fueron atacados e invadidos por los normies Los normies son las personas normales, ¿vale? Quiero decir, si no sabes qué es un normie Posiblemente tú seas un normie Pero eso es otro tema Conforme se iba creciendo más la bola Pues eso estábamos viendo en debate En todo Y ha ocurrido una de estas cosas maravillosas Que sucede en internet, ¿vale? Porque ocurrió una cosa muy muy chula Ya que a la vez En Alemania había nazis Recordemos que en Alemania No se puede enseñar la espástica, ¿vale? Es un delito No sé por qué En total ¿Vale? Entonces utilizaban la bandera de Kikistán Para representar que eran nazis Y a la vez En Estados Unidos Un grupo de nazis Le pegaba a gente Que llevaba la bandera de Kikistán Porque decían que estaban en contra de los nazis Es de estas cosas maravillosas Que solo suceden en la tierra Y que suceden cuando La gente no entiende muy bien Qué es eso de internet, ¿vale? La gente es como Esto es bueno, esto es malo ¿Cómo va Twitter? ¿Qué funciona aquí? ¿Qué pasa aquí? Y yo por si acaso Les doy de hostia Antes de O lo hago mío, ¿vale? Antes de Antes de preguntar mucho Debates por todo el mundo, etc Y en ese momento Y en este momento Estamos en un momento tan radical En el que En Y aquí viene un poco La curiosidad En el Destiny 2 Había un traje de Kikistán Sí, aquí estaréis viendo Eran unos guanteletes, ¿vale? Como unas mangas Que tenían la K de Kikistán Y eran verdes ¿Vale? Pues los han quitado del juego Porque eran símbolos nazis Digo yo A lo mejor Una K sobre un fondo verde Considerarlo un símbolo nazi Es un poco Hardcore, ¿vale? Es un poco Es un poco Duro Pero bueno Todo esto viene también A los que Kikistán Apoyan a Trump Pero a la vez Los que Kikistán No apoyan a Trump Es muy divertido Porque eso Cada vez que sale Todo cambia Lo que tiene internet La magia de internet Porque es tan voluble todo Entonces De repente por internet Podría encontrar esos Millones de listas Millones de gente Hablando de Kikistán De su historia Del dios Cómo lo desenterraron Cuáles son sus normas Cuáles son su cultura Cuáles son su credo Su religión Sus mandamientos Su constitución Tienen hasta una constitución formada Simple y llenamente genial Y este es el milagro de internet Simplemente Porque los medios Que no saben A lo que se están enfrentando Le han dado demasiado bombo a algo Esto ha adquirido Todo el poder que tiene Y es lo genial Porque no es un intento de troleo No es una acción de anónimo Eran cuatro capullos Poniendo las caras de rana A políticos estadounidenses Y los políticos estadounidenses La han liado ellos solos Y le han dado todo el bombo Y le han dado todo Todo el protagonismo Y es simplemente genial Por otro lado Gracias a Dios Que ha ganado Trump Porque Hillary Clinton Ya había dicho Que una de las medidas Que iba a tomar Nada más llegar a la Casa Blanca Y va a ser regular Todos estos memes Y todas estas cosas Que es como Va a regular el meme O sea Es como por favor Es un meme en sí mismo Es que es la magia del meme Si tú dices que O sea Si Hillary Clinton Dice que va a regularizar Los memes Eso Ese acto Se convierte en sí En un meme Es la magia de internet Ay Bueno Por aquí abajo ¿Qué pensáis de quequistán? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Profesáis su religión? ¿Os consideráis quequistaníes? ¿O shitposters? ¿Vale? ¿Cómo se llaman? ¿Estáis de acuerdo En que todos se vayan De quequistán Ya que quieren impedir Que comuniquen Que creen los memes Que creen los posts de mierda? O por el contrario ¿Queréis destruirlos Y mandarles bombas atómicas? Nada más Aquí me despido Espero que haya gustado mucho Mucho este vídeo Ya nos vemos mañana con otro Y un besazo enorme Adiós